¿Al final no? ¿O quieren individuales de una vez? ¿Con las sillas? ¿No les molestan las sillas? Estén parados. ¿La de? ¿La de? ¿La de? Y al final hacemos la lupa. ¡Ay, muévelo! ¿Listo? ¿Santiago, Michel? Si quieres, hazme tu agua. Arriba, por favor. Arriba, arriba. Arriba, arriba. ¡Gracias, Santiago! Jerónimo Medina. Una más a la derecha, Santiago. Diego, acá, por favor. Gracias. A ustedes. Al centro, cada uno. Gracias, señor. De frente, Jerónimo. A tu derecha, por favor. ¿Dónde está? Gracias, por favor. Al centro, por favor. Eso, por favor. ¿Qué ganayas? Arriba, por favor. Arriba, arriba. Jesús Zabala. ¿Tú? Ánimo. Aquí arriba, por favor. el medio para fotos arriba por favor arriba 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 de favor arriba de favor Ruy arriba de favor mi rica le da mi rica le da mi rica le da mi rica mi rica mi rica mi rica mi rica arriba arriba gracias mi rica 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 gracias mi rica mi rica mi rica mi rica mi rica mi rica